Vamos con la poesía, seguimos con poesía. ¿Vamos con Martina? ¿Querés leernos a Leo? Sí, dale, dale. Juro que lo voy a encontrar, se va a ayudar. Acá. Bueno, es todo. Pagan ahí. Bien. Ayer, un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritamos las feministas en la calle. Yo me siento incómoda por otras cosas. Por ejemplo, me sentiría incómoda si le tuviera que explicar a una recién nacida cómo va a ser su vida de acá en adelante. Me sentiría incómoda porque no sabría cómo explicarle. ¿Cómo le explico que le van a decir que use rosa y no celeste, que jugar, embarrarse es de nene? ¿Qué le van a decir que se calle, que su opinión no importa tanto? ¿Cómo le explico que le van a gritar en la calle? Lleve polera o escote, jean o short, pollera o calzas, buzo o sandalias. Y que lo van a justificar con que muestra o que oculta, que se hace la santa o la puta, que va a tener que aprender a lavar los platos y cocinar porque es una obviedad. No voy a saber cómo explicarle. ¿Cómo le explico lo que le pasó a Lucía Pérez? ¿Cómo le explico que la empalaron? ¿Cómo le explico que la torturaron? ¿Cómo le explico que la mayoría de la sociedad justificó? ¿Cómo le explico que hay muchas mujeres a las que les pegan sus maridos? ¿Cómo le explico los abortos clandestinos? ¿Cómo le explico las nenas violadas por los curas? ¿Cómo le explico que las denuncias en la policía no llegan a ningún lado, que quedan en un cajón y son polvo que se vuela cuando pasa el tren? ¿Cómo le explico las mujeres muertas en las bolsas de basura, apagadas para siempre, de un hondazo, de un tiro, de un golpe? Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritamos las feministas en la calle. Yo me siento incómoda, no importa que no sea una recién nacida. ¿Cómo le explico a las mujeres que conozco? ¿Cómo le explico a mi hermana que no puede ganarles el juicio? ¿Cómo le explico a Lucía que nada cambió el día que murió? ¿Cómo le explico a mi amiga que su novio es un violento? ¿A quién le voy a explicar? ¿Cómo me explico a mí que todo esto está pasando y siento que no puedo hacer nada para que cambie? Nada para salvar a mis amigas, nada para salvar a mi hermana, a mi mamá, a mi abuela, a todas las minas que no conozco. ¿Cómo le explico ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritamos las feministas en la calle? Que se sentía incómodo por lo que gritábamos. Disculpá, ¿no deberíamos gritar? Si gritamos cuando nos pegan, si gritamos cuando nos violan, si gritamos cuando nos matan. Porque ahora sí, te jode nuestro grito, explícame vos ahora. Ahora sí, te sentís incómodo. Vamos a gritar porque es lo que nos queda. Vamos a gritar porque estamos hartas. Vamos a gritar porque no estamos en la bolsa de basura. Vamos a gritar porque si gritamos, estamos vivas. Que no te incomode que estemos vivas. O mejor, que te incomode. Nunca se empezó ninguna revolución de otra manera.